TV Canal 53, el canal de los campeones. Señores, Luna TV está en las calles. En la mañana de hoy salieron nuestro camarógrafo, el mello, y nuestra querida compañera de trabajo, Magis Rodríguez. A ver, la opinión de la gente en las calles, con la pregunta que si las elecciones fueran hoy, a las personas comunes en las calles, ¿votaría usted de nuevo por el PRM? Vamos a ver la respuesta que dieron los ciudadanos de esta ciudad de Santiago en la mañana de hoy a esa pregunta. Vamos a verla. No. Porque no me está gustando esta presidencia como va. No me siento conforme. Dile que no, no, no votaría por el PRM. Porque la situación económica está demasiado difícil. Los padres de familia no están llevando el diablo con el alza de los precios, de la canasta familiar. Los combustibles todos los fines de semana suben. Y un eslogan político que ellos tenían en campaña era el asunto de los combustibles. Entonces ahora están haciendo contrario a lo que hacían cuando... Sí, ha hecho un buen gobierno. Ha hecho un buen gobierno porque el mundo está en crisis y todo está caro en todos los lados. Y ha hecho mejor gestión que la pasada gestión. Yo votaría por el PLD, porque la situación ahora económica ha disminuido bastante. Y cuando estaba el PLD, creo que estaba un poquito más mejor. Yo nunca voté por el PRM. Yo no creo mucho en los políticos, no es de este país. Se dice una cosa ahora y otra ahorita, imagínate. En la oposición son flores. Y en el gobierno se vuelve nada. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creer? Yo votaría por el morado, porque el morado fue que no dio mucha comida. Fue que no dio mucha comida, mucha. A mí me salían 7000 pesos y ahora no me salen 1600 lampanadas. Yo soy un hombre pobre en mi casa. Tengo cuatro hijos. El morado fue que dio vida. Después de balader fue el morado. Sí, pues entiendo que hay muchos factores en contra, pero están haciendo todo el trabajo que se puede. Pero sí, yo votaría por él. Negativo. El gobierno blanco nunca sabía gobernar. Simple razón. El gobierno blanco nunca sabe gobernar este país. Todo se pone peor. No hay por quién votar, porque son todos los mismos. Son todos los mismos. Yo tengo aproximadamente 20 años que no voto. Con ninguno, porque es que no sirve ninguno. Si él se elige, votaría sí, porque ahí está haciendo un buen trabajo. Ahí está la opinión del pueblo de Santiago. La mañana de hoy, usted sacará sus conclusiones, ustedes también tendrán sus opiniones. Le pueden llamar por aquí también y decir si le gustó y si van a seguir o no, porque eso es su sentimiento de acuerdo a cómo usted le vaya. Luna está haciendo un trabajo de campo para tomar, como quien dice, que hay quienes están a favor y otros en contra, pero ahí vamos. Señores, el presidente Abinader, a raíz de lo que fue o es la invasión de Rusia a Ucrania, ayer ustedes vieron que reunió su gabinete económico para tomar decisiones en base a esa situación de guerra en Ucrania. Y ahí tenemos una declaración del presidente Luis Abinader sobre Ucrania, quien dice que Putin no respeta la identidad política del pueblo de Ucrania. Y también le pidió que retire a Rusia, que retire sus tropas de Ucrania, puesto que esa agresión violenta las normas básicas de convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad. También en sus redes sociales dice, República Dominicana se encuentra es arremesida por la invasión militar perpetrada por Rusia contra el pueblo de Ucrania. Y esta acción es una muestra de que el presidente Putin no respeta la identidad política, cultural, y territorial del pueblo ucraniano al violar sus fronteras internacionalmente conocidas e intervenir en asuntos internos de ese país en franca violación del derecho internacional. Recordó además que en 76 años las naciones del mundo se comprometieron a la Carta de las Naciones Unidas a preservar las generaciones venideras, librarlo del flagelo de la guerra. Dice que Rusia desconoció ese documento histórico, un solemne compromiso y que invadió a Ucrania.